Llegando a la casa, muy contentos por el día de hoy. Primer día de hoy, Regis. Vamos a saludar a los niños. Gracias por acompañarnos. Cenamos, nos bañamos, nos vamos a dormir. Gracias. ¡Hola, Fer! Hola. ¿Cómo estás, Regis? Bien, gracias. ¿Y ven cómo la pasaron? Muy bien. Qué bueno. Descansen. ¿Tiene tiempo? ¿Hayas pasado bien tu examen? Ah, sí. O sea, sin pretextos. ¿Qué te pareció el evento ayer? Fue un padre de muchas felicidades. ¿Te gustó? Ya sabes, aquí hay una entrevista que te hicieron. ¿De quién? Aquí Sofía enseñándonos. No la voy a sacar mucho porque está en pijama y luego me regañan. Perdóname, Mitch. Nada más voy a sacar a Patu. Pero fue hace años. Espera. Está bien, no. Eso hacemos siempre. Llegan a la casa, le enseñan sus cosas. Pero no sé, la diste en la casa de gobierno. No, no, pues. Con mi mamá. Ah, sí, con esa. Seguro mi marido va a ir a darle un beso a las niñas. Me voy a alcanzar. Un beso a su papá porque Sofía me regañó porque estaban en pijama. Me voy. Felicidades. Un bye, te amo. Ya no voy para que corte aquí la señora. Ya.